La palabra Beatriz Ávila. Muchas gracias, señor Presidente. Cuando hablamos de emergencia, hablamos de una situación grave, extrema, de crisis, súbita, colectiva, imprevista, y que por lo tanto se requieren también remedios extraordinarios que no están en el ordenamiento jurídico positivo. Pero también esa emergencia tiene que ser transitoria, señor Presidente, con medidas excepcionales. Hoy la pobreza, como han dicho diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, también es excepcional. Más del 40% de argentinos la están pasando muy, pero muy mal. Lamentablemente, la declaración de emergencia ha sido usada en repetidas oportunidades a lo largo de la historia nacional y en cada oportunidad hubo planteos, críticas y reclamos. Y muchos de los que estamos acá, señor Presidente, hemos visto sus consecuencias. El proyecto de ley que estamos tratando declara la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Como lo dije ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos y Legislación General, me hubiera gustado un instrumento más equilibrado, conocer el plan económico en general y no solamente medidas urgentes. Señor Presidente, también como lo dije ayer, no solamente tenemos que hablar de lo que significa aumentar impuestos, sino que también se tiene que estudiar y que se debería incorporar, como lo dije ayer, la reducción del gasto político. La emergencia la estamos pidiendo a muchos sectores de la Argentina, estamos pidiendo a los sectores medios, a los sectores medios altos, al campo, a sectores productivos, a comerciantes, la política debe dar el ejemplo achicando sus gastos. Los políticos tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo de lo que hoy le estamos pidiendo a la sociedad. Hablamos de sacrificios, hablamos que con esta ley pronto las cosas pueden mejorar, pero los políticos tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, eso está esperando la sociedad en nosotros. El gasto político en los últimos años se ha disparado descomunalmente. La política es servicio, la sociedad no debe vernos como unos privilegiados, la sociedad debe vernos como los que somos, servidores públicos. Las palabras no valen de nada si no van acompañados con actos. Y si los que tenemos responsabilidades políticos no somos austeros en tiempos de crisis y de emergencia, la palabra solidaridad, como dice este proyecto, se transforma en vacía. Por eso, señor Presidente, le estamos pidiendo a la sociedad un sacrificio, pero también nosotros tenemos que dar ese sacrificio achicando los gastos. Gastos que incluyen a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, nacionales, provinciales y municipales. Los organigramas deben ser claros. Y en esto quiero dejar un mensaje muy claro, señor Presidente, cuando hablo de achicar el gasto político. Esto de ninguna manera significa eliminar puestos de trabajo, ni mucho menos. También, como dije ayer en la comisión, y como lo dijo el diputado Ramón, como legisladores de la oposición, desde el interbloque, vamos a acompañar aquellos artículos que sabemos que le va a hacer bien a los argentinos y vamos a disentir y vamos a aportar en aquellos artículos que nos parece concreto. Específicamente, en el artículo séptimo, señor Presidente, hablé del sistema eléctrico y lamentablemente una pelea que del interior ya la teníamos ganada para hacer un país más federal. En este nuevo proyecto, nuevamente el interior tiene que subsidiar el servicio eléctrico a los vecinos de Cava y la provincia de Buenos Aires. Hemos pedido la eliminación de este artículo, porque no me parece justo que si a Cava y a Buenos Aires van a subsidiar el subsidio y el resto de la provincia, no estamos en emergencia en todo el país, señor Presidente. Cuando se lo planteó ayer al Ministro Culfas, reconoció que tenía razón, pero que dijo que lamentablemente no podía avanzar mucho más de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, señor Presidente, no entiendo esa lógica. Las boletas de la luz son absolutamente desiguales, inequitativas. Acá, en Recoleta, y permítanme que den este ejemplo porque es que conozco, las boletas de la luz están entre 100 y 500 pesos. En una villa, en el interior, en San Miguel de Tucumán o en el interior de Tucumán, la mínima está entre 3.000 y 5.000 pesos. También ayer, señor Presidente, hablé sobre un tema tan candente como son las retenciones al campo. Y propuse en ese momento que serían mucho más justos que estas retenciones sean segmentadas por el tamaño del productor y también por la distancia a los puertos. ¿Usted sabe, señor Presidente, que el flete de un camión de Tucumán a Rosario sale lo mismo que un barco de Rosario a Shanghái? No hay relación. Las retenciones no pueden ser permanentes, señor Presidente. Deben ser transitorias porque los productores tucumanos trabajan con costos mucho más superiores a los del resto de la pampa húmeda. Y ya para ir terminando, quiero volver a resaltar que me parece muy importante el trabajo consensuado que se ha realizado en las últimas horas. Nuestro interbloque busca hacer una oposición sensata, constructiva, responsable, aportar y modificar muchos artículos y que en ese momento cuando tratemos cada uno de ellos lo vamos a plantear. Pero también, señor Presidente, que creemos que el camino no es boicotear al nuevo gobierno que recién empieza elegido por el voto popular y que ha dado marcha atrás en los artículos en donde nosotros veíamos que había un descensurado... Yo le pido si va redondeando. Voy terminando. Tengo también que resaltar que el oficialismo dio marcha atrás un desmesurado artículo que hablaba sobre el ejercicio del poder. No tenemos margen para cometer errores. Por eso, señor Presidente, quiero decir que vamos a acompañar al proyecto de mayoría, que no es acompañar al gobierno, es acompañar a los argentinos que la están pasando mal y que luego en los artículos vamos a dar nuestras sugerencias. Muchas gracias. Gracias, diputada.